Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo a todos nuestros amigos que se encuentran esta noche junto a nosotros. Algo está pasando. Nuevamente, para muchas personas, estas ya son señales que corresponden a lo que se podría venir. Esta vez, el mar de Galilea se desborda. Es un lago que no tiene prácticamente olas. Se llama el mar de Galilea. Te vamos a hablar de ello, así que quédate muy pendiente de esta información. Te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal. Recuerda presionar la campanita para que estén al día con todas nuestras noticias. Acaba de salir esta noticia. El mar de Galilea, según varios medios, hace 300 años que no había ocurrido algo igual. La gente no tiene recuerdos de que algo así haya sucedido. Porque esto es un lago. Le llaman el mar de Galilea, pero es un lago que no tiene oleaje. Y resulta que ahora está con olas bastante grandes, el mar muy agitado, el mar de Galilea. El lugar donde Jesús también estuvo allí. Y sus discípulos trabajaban en ese lugar, según cuenta la Biblia. Por lo tanto, es una zona muy importante para las personas en general. Más en este tiempo de Semana Santa, en que muchos estaban celebrando la Pascua de Resurrección. Y se da esta situación que el mar se agita demasiado, empieza a salirse, hacer olas gigantescas. Y ha llamado la atención. Nunca las personas habían visto algo así en su vida. Sí, llama mucho la atención, además, que precisamente el mar de Galilea se desborde durante este fin de semana, en plena Semana Santa. La gente que estaba en el lugar y los que han visitado ese sector anteriormente saben que es un lugar muy tranquilo, que no tiene oleaje, por lo mismo que las imágenes que se han registrado durante este fin de semana por muchas personas que pasaron por ese lugar, han llamado mucho la atención de todo el mundo. Sí, de hecho leí por ahí en el chat que algunas personas dijeron haber estado en el lago de Galilea, en este mar de Galilea, y no tiene olas, es muy tranquilo, y hoy resulta que se tornó inquieto. ¿Será una señal de los tiempos esto? Se preguntan algunos. Es lo que creían las personas del lugar. ¿Qué está pasando en Galilea, en Israel, en donde se está dando esta situación? Sí, ha llamado bastante la atención la furia con la que el mar se ha salido, incluso llegando a las calles. Fíjense ustedes, ahí hay algunas imágenes, un mar realmente potente. Les recuerdo que es un lago sin olas, y fíjense cómo está. Sí, esto había ocurrido la pasada noche del 11 de abril, en donde se registró este fenómeno en Israel, donde podemos ver el mar de Galilea, que generalmente es un agua sin oleaje, y después de 300 años, sorprendió a todo el mundo desbordándose con el desborde de sus aguas, y con un oleaje muy intenso. Las imágenes se han viralizado por todas las redes sociales. Sí, y esto ha preocupado demasiado a la gente, porque no es un lugar que pueda ver oleaje tan fácilmente. Son los reportes que se han realizado. Recordamos que el mar de Galilea, en el noreste de Israel, ha comenzado entonces con este desbordamiento inesperado, grandes olas, como decía Kahn en la noche del 11 de abril, un fenómeno que no había ocurrido, según la gente, nunca había visto algo así, jamás en su vida. Simplemente hay unos reportes que hablan de que hace 300 años, tal vez habría sucedido algo similar, pero de las personas que están allí, de los vivos, nadie recuerda algo igual. Por eso, muchos lo asocian a que esto es una señal divina, que algo quiere decir, además del despertar de 15 volcanes, lo van incluyendo a la misma gente del lugar, lo decía. Nada más, la crisis con la pandemia del coronavirus también, se le va sumando a todas estas cosas extrañas que han estado sucediendo durante este año 2020. Sí, y lo interesante de este fenómeno es que es un lugar que no tiene olas, y se le puede observar un movimiento bastante alto en este momento, como una marea, si bien el nombre es el Mar de Galilea, pero es un lago de agua dulce, y se encuentra a 209 metros bajo el nivel del mar, lo que lo hace con menos oleaje. Entonces, esto es lo que ha llamado la atención de la gente en general. Sí, los especialistas ya han entregado algunas explicaciones, han asegurado que el incremento en el nivel de las aguas en el Mar de Galilea se ha venido dando de manera paulatina desde el año pasado, y debido a eso podría explicarse lo sucedido este fin de semana. Ahí estamos revisando las imágenes de Twitter, porque la gente realmente empezó a postear esto de manera sorprendida, porque no había ocurrido jamás un lago tranquilo, sin olas, ahora resulta que se vuelve como su nombre, un mar, Mar de Galilea, todo esto en Israel. Sí, además hay que recalcar que en Israel, este lago representa un lugar sagrado para la religión cristiana principalmente, ya que fue en ese lugar donde Jesús se encontró junto a sus apóstoles después de resucitar. Esto ha llamado la atención en general del pueblo que estaba allí, este Mar de Galilea, que como decía Canes, de gran importancia para el pueblo de Israel. La tradición en la Biblia lo expresa de esa manera. Allí también trabajaron los discípulos de Jesús, porque eran pescadores. Y por otra parte, muchos expresan esta preocupación por la gran cantidad de fenómenos a nivel planetario. ¿Qué está pasando? Se pregunta a la gente. Muchos lo atribuyen a una señal divina de las señales de los tiempos, del fin de los tiempos, para muchas personas. Además de la gran actividad volcánica en el anillo de fuego, de los sismos que se han generado, las personas empiezan a inquietarse. Hoy en día que están encerrados, en cuarentena, muchos, llama la atención este fenómeno. Y este desbordamiento del Mar de Galilea tiene lugar justamente en la Semana Santa. Una época que se recuerda a la Pasión de Cristo, en donde llamó a sus discípulos a reunirse nuevamente en Galilea después de su resurrección. Y esto lo hace que sea más llamativo para toda la gente que al parecer lo tomaron. Esto como que es una señal divina. ¿Qué creen ustedes los que están acá? Aprovechen de compartir por favor el link del video para que más gente pueda enterarse de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante. Voy a compartir más imágenes. Denme un segundito para poder compartirla acá en Twitter. La gente está posteando. Como les decíamos, las personas están muy asombradas. Se desborda por primera vez en 300 años. Repito, esto no es un mar para los que vienen llegando. Es un lago sin oleajes y se ha vuelto realmente inquieto. Ahí tenemos estas imágenes. Como dice Laura Torres, apoyen con su like, compartan los videos de KL. Eso es muy importante para nosotros. Compartan, suscríbanse. Si no están suscritos, únanse. Recomiéndenos con sus amigos o sus familiares. Eso también nos sirve mucho. Si queremos que esta familia crezca pronto, ayúdenos. Si queremos llegar a 200.000 suscriptores. Así que ayúdenos. Nos falta poco. Ayúdenos con eso, por favor, a todos. Eso es un lago, no puede ser, dice Gillian el Grom. Es una de las cosas que llamaba mucho la atención, que es un lago muy tranquilo que no presenta oleaje. Y esto tiene impresionado a todas las personas del lugar que se dicen ¿qué pasa acá? Es la hora en que comienzan los juicios, dirán algunos. Es un aviso para todo cristiano. Y fíjense cómo se sale el agua para este lago se convirtió en un mar. Realmente en un mar. Un fenómeno muy extraño que nos había dado hace muchos años. 300 años según algunos informes pero la gente obviamente que está ahí en el lugar dice que jamás vio algo así. Un lago muy tranquilo. Por eso están sorprendidos y están preguntándose por qué ocurrió esto justo en Semana Santa, justo en este día. Todo este fin de semana. Es muy importante todo esto que les mencionamos de lo que sucede. ¿Qué pasa en nuestro planeta? Esta situación que se da en Galilea en Israel donde estuvo Jesús. para mí siempre hay cosas que son personalmente que son señales de los tiempos y que poco a poco vamos viendo cómo las cosas se están dando y manifestando a través de distintas señales en el cielo en lugares diferentes como el mar los sismos. También la señal del sol que se vio fue bien impactante en Filipinas me parece no sé si la tienes por ahí. Sí, hay una señal en el sol denme un momento que fue muy interesante denme un segundito a ver si la puedo encontrar. A ver si encontramos la imagen del sol. Esto apareció en Filipinas otra señal más. ¿Qué piensan ustedes de esto? Esto se pudo observar en Filipinas el sol se vio de esa forma fue fotografiado y sorprendió bastante. Un sol gigantesco. Hasta la próxima. Bendiciones y a cuidarse a cuidarse a quedarse en casa. Quédate en casa. No lo olvides. Hasta pronto.